Yo cuando escribo los libros no sé bien qué va a pasar, a veces pienso que este libro va a ser un golazo y no pasa nada y a veces hay libros que los entrego medio pidiendo disculpas a la editorial y explotan Entonces soy muy mal juez de mis propios libros, nunca sé qué va a pasar y esto me sorprendió mucho porque se hizo una película, no sólo compraron los derechos que eso puede pasar, sino que se terminó la película La hizo Ana García Olaya, la hizo una súper directora, actúa Fiorella Botaioli que se come el papel de guerra de la chica uruguaya Lo hace maravillosamente bien y creo que la película le contesta al libro, es como si fuera una respuesta femenina a un libro que es muy masculino Y es más, la directora ganó mejor dirección en el festival de Mar del Plata Ganó mejor dirección, Fiorella Botaioli ganó mejor actriz en el festival de Mar del Plata Naranisión